Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Mundo a las Siete, en este recorrido de las elecciones dos mil veintidós, Alejandro Ugalde y Jorge Rodríguez, le saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, don Jorge, un gusto saludarlo, gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente en el Mundo a las Siete, donde haremos algunas reflexiones sobre este 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 primer round del del proceso electoral costarricense, donde Costa Rica, como llamarían los politólogos, va al balotaje en este proceso para elegir el el poder ejecutivo, porque ya quedó conformado, o está en proceso de terminar de afinarse, de conformarse lo que será el el poder legislativo costarricense con las elecciones de de ayer seis de febrero. Ahora vamos con vistas al al tres de abril donde se definirá entre estos dos candidatos a cuál le corresponderá asumir los destinos de Costa Rica en los próximos cuatro años. Dos grupos con ideas bastante diferentes, con grupos políticos que por un lado se representa un un partido político que ha sido fuerte, que ha sido importante en la historia de Costa Rica, que ha venido a menos en los últimos procesos electorales, justamente un partido político, el PA, que que desaparece de la escena política, por lo menos temporalmente, con el resultado de estas elecciones y un nuevo partido conformado en el dos mil dieciocho, liderado por un ex ministro, funcionario del Banco Mundial, con con conocimientos en procesos económicos de carácter internacionales, con macroeconomías, procesos macroeconómicos, pero con poca experiencia, digamos, en el ámbito, en el ámbito de la política diaria, de la política nacional. Entonces, eso es la realidad con la cual los tres millones y medio de electores costarricenses nos enfrentaremos ahora para elegir en esa segundo, en esa segunda ronda, este balotaje del del tres de abril, don Jorge. Así es, don Alejandro, y bueno, sin duda, como usted decía, para mucha gente fue un resultado muy sorpresivo, ¿verdad? Pese a que de alguna manera, pues, ya se venía viendo algunos síntomas en los últimos días y tuvimos los debates y demás. Así que, bueno, hoy nos hemos propuesto conversar de este tema y, por supuesto, conversar con ustedes también a partir de los resultados que aún están tibios, ¿verdad? De ayer ya relativamente muy tarde se dio el último corte hasta ese momento y lo que tenemos hoy, que precisamente al ser el mediodía, conforme lo había anunciado el Tribunal Supremo de Elecciones, se suspendió la transmisión de cortes en el corte número 24, ¿verdad? A la medianoche, más bien, sí. Exactamente, y ya para entonces se tenía una estimación de una participación del cincuenta y nueve punto setenta y uno por ciento y un abstencionismo del cuarenta punto veintinueve, que ese es un tema al que vamos a discutir. Como decía Alejandro, dos partidos disputarán en la segunda ronda electoral, la presidencia y el control del Poder Ejecutivo, Liberación Nacional, que obtuvo un veintisiete punto veintiséis por ciento, que equivale a cuatrocientos noventa y siete mil novecientos sesenta y seis votos, y el Partido Progreso Social Democrático, con un dieciséis punto setenta por ciento, equivalentes a trescientos cinco mil ciento cincuenta y siete votos. Y ya luego, aún cerca, pero no lo suficiente para poder participar en esa segunda votación, el Partido Nueva República, con doscientos setenta mil ochocientos votos, equivalentes a un catorce como ochenta y dos. Entonces, bueno, para empezar, don Alejandro, ¿cómo vio usted el proceso? El proceso en sí, porque se especulaba, lo lo primero que se especulaba es que iba a haber una enorme votación, una enorme afluencia, y más bien el abstencionismo nos dice otra cosa. Sí, creo que tuvimos sorpresas en este proceso electoral, por un lado, y otras cosas que más bien se confirmaron, que no resultaron sorpresas, la primera de ellas es que efectivamente vamos a una segunda ronda, ya casi en la historia electoral costarricense, el proceso, el tema de ir a segunda ronda es ya casi que es lo lo usual. Parte habitual del. Sí, ya más bien el proceso electoral ya 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 nos estamos acostumbrando a que para poder elegir gobernantes tenemos que ir a a una segunda ronda. El constituyente de 1949 bajó el 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 tope para elegir presidente en primera ronda de un cincuenta a un cuarenta. Uno numéricamente entendería que es realmente tiene que haber una legitimidad del 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 de la mitad más uno para poder que la persona que vaya a gobernar realmente se tenga esa esa representatividad. Pues bueno, digamos que el constituyente del cuarenta y nueve para evitar esos procesos de segunda ronda tomó una una idea que parecía muy inteligente o salomónica salomónica en su momento, que era pasar del del cincuenta, que es lo normal en en ese momento, en esas constituciones al cuarenta por ciento, o sea que que el que cuatro de cada diez eran los que iban a elegir quién iba a gobernar a los diez, ¿verdad? Pero bueno, esa fórmula matemática funcionó muy bien durante la toda la primera gran parte de la de la segunda república costarricense. Fue justamente en las elecciones del año dos mil dos, me parece. Así es. En aquella elección entre don Abel Pacheco y don Rolando Araya, donde hubo que ir a una segunda ronda. Don Rolando Araya en ese momento aquí estamos haciendo un poco de historia, ¿verdad? Don Rolando Araya. Para huicanos, que eso es importante. Cristin, atribuía mucho al el tema de que había perdido las elecciones por aquellas famosas encuestas de boca de urna, que en Costa Rica fueron prohibidas, fueron eliminadas, todo el proceso, inclusive desde tres, cuatro días antes, ya sé, ya no es posible encuestas ni publicidad paga, por lo menos en medios de comunicación. Entonces hoy día, digamos que ese tema ya no resulta sorpresa. Nos sorprendemos o intentamos sorprendernos, pero el tema más bien es que parece que nuestro sistema democrático funciona por mínimos, ya no por máximos, donde son las minorías las que van y eligen a los gobernantes para todos, pero eso sí, queremos mantener el derecho al berreo y a quejarnos, aunque se participe o no. Porque a veces creemos que decir, no, yo no voy a votar, porque no creo en ninguno de esos resolvemos la situación de ninguna forma. Entonces, eso no fue sorpresa. ¿Qué otro elemento no fue sorpresa? Para mí, Jorge, yo no sé qué pensará usted y los amigos y amigas que nos acompañan. El tema de la constitución, como aparentemente está constituido la asamblea legislativa, esperamos con la participación de veinticinco partidos políticos para la presidencia, pero una cantidad muy grande para diputados y diputadas, porque tenemos que hablar también de los partidos regionales, esperamos una asamblea legislativa muy atomizada, y no, al final no, al final más bien desaparecen grupos políticos que en algún momento tuvieron mucho poder, el partido de gobierno, el partido de la ciudad ciudadana, de momento queda nulo. Estaba hablando justamente con una persona que tiene un puesto de elección popular en una municipalidad y me decía, ahora yo fui electo por un partido que no existe. Que ya no existe más. Sí, que ya no existe, a manera de broma. Bueno, sabemos que no es tan cierto el tema de que no existe, lo que pasa es que, por lo menos dentro de la decisión política a nivel legislativo no va a tener participación. Aparecen fuerzas, vamos a ver, cómo decirlo, aparecen fuerzas viejas, pero con caras nuevas, todo lo que es el tema del liberalismo, el liberalismo político, el liberalismo económico, en algún momento fue representado por el movimiento libertario en una de sus más fuertes expresiones, con su candidato histórico, y dueño del partido casi, ¿verdad? Otto Guevara. Ahora es un nuevo partido. Sí, es un nuevo partido que no tuvo participación, pero ese grupo ideológico, ahora, ¿verdad? Representado por el partido liberal progresista, y ahí está, ¿verdad? Que son básicamente unas propuestas y desde una participación pequeña del Estado, un estímulo hacia la participación privada, que no haya distorsiones económicas en la economía por parte del Estado, todas esas mismas ideas siguen estando presentes, solo que son caras nuevas con ideas viejas. El tema de la izquierda costarricense, la izquierda, y lo digo con las palabras que lo llamó Manuel Mora, ¿verdad? La izquierda costarricense, el comunismo a la tica, ¿verdad? Como lo llamó Manuel Mora, sigue estando presente en los, en los, en el, en el movimiento, en el Frente Amplio, liderado por Patricia Mora y José María Villalta, sigue estando nuevamente presente en la asamblea, en la asamblea legislativa. El grupo de los cristianos pentecostales, nuevamente, sigue teniendo su, su, su fuerza importante a través de Nueva República, cambia de nombre, ahora como lo han hecho en algunos momentos, recordemos a, a, a Justo Orozco, a, a Vendaño, y ahora con, con, eh, Alvarado, con Fabrizio Alvarado, pero sigue siendo el grupo ideológico que comparte las mismas ideas, menos fundamentalista, por lo menos en la posición política en esta, en esta campaña, ¿verdad? Que llamó mucho la atención, y uno dice que fácil es, a veces, acomodarse para, para captar votos, acomodarse un poco. Recuerdo ver a Fabrizio Alvarado en unos debates citando al Papa Francisco, ¿verdad? Cuando hace cuatro años podíamos ver a este grupo, eh, tocando temas, temas, eh, 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 católicos, por lo menos, y ahora con una gran ligereza, citan, hacen citas del, del Papa Francisco, con una gran moderación en el discurso, y las fuerzas tradicionales de liberación nacional, y, 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 y sus grupos, sus grupos que en algún momento fueron denominados como neoliberales, y, y la unidad social cristiana, que nuevamente sale apaleada, a pesar de que obtiene un número importante que todavía no está definido diputados, pero por lo menos a nivel de participación en las elecciones presidenciales, su candidata, su, su fuerza fue, eh, bastante golpeada, inclusive, ya fueron desplazadas por el liberal progresista. Ahora. El cuarto lugar en que estaba. Ahí, ahí hay una cosa que, que me parece muy interesante, eh, poder revisar, y ahora que usted dice eso, y, e insistimos, para quienes nos ven y nos escuchan, que nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones. Si revisamos un poco, uno hace unos días, y, y por, y por eso decía yo que podría ser sorpresivo, y que mucha gente aún hoy trata de entender cómo fue que ocurrió, y el cómo fue que ocurrió es que hace todavía pocos días se hablaba de una medición en la cual quedaría don José María Figueres de primero, que eso es algo que salvo una encuesta por ahí que que generó muchas dudas, en todas las demás resultaba claro que el primer lugar lo ocuparía don José María Figueres. Si bien es cierto, la encuesta del CIEP, ¿verdad? La última que se publica justamente el 3 de enero, don José María presenta para ese momento un 17 por ciento, ¿verdad? Y se habla por el margen de error de un mínimo de 14.2 o un máximo de 19.9, y sin embargo don José María logra sobrepasar ese umbral, ¿verdad? Que eso es importante. En la encuesta de Opol, que que fue la última en publicarse, no sé que a que alguna gente le plantea sus sus reservas, don José María se presentaba con un 18.7, ¿verdad? Y era la primera encuesta que hacía una mención de que sería don Fabricio el segundo, doña Lina la tercera, y don Rodrigo Chávez el cuarto. Unos días antes, la Universidad Latina había publicado la encuesta junto con Demoscopía, y Demoscopía le daba a finales de enero un 20.2 por ciento a liberación, un 16.5 a doña Lina y un 11.4 a don Rodrigo Chávez, y recuerdo muy bien haber leído un comentario en redes sociales de alguien, abogado prestigioso por cierto, que dijo que las encuestas, que esa encuesta era tan confiable como un billete de tres colones, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, la gente a veces, ¿verdad? Se ampara a su fama en otros campos para opinar de algunos que tal vez no conoce tanto. Y resulta que es la única encuesta, junto con la del observador, ¿verdad? Que empieza a marcar una tendencia del crecimiento de Rodrigo Chávez. Claro, no habían pasado los debates, no había pasado todo esto, que al final tiene algún grave razón. Pero aquí hay una pregunta, don Alejandro, y la gente se lo sigue preguntando. A Rodrigo Chávez lo atacaron en los debates infinitamente, le pegaron, como diríamos, hasta por debajo de la lengua, ¿verdad? ¿Cómo, qué es lo que pasa y cómo fue, qué es lo que hay ahí? Me encantaría tener la respuesta para esa pregunta, pero lo que sí, sí resulta muy claro y creo que para todas las personas que nos gusta el tema de la política y que nos interesa, ¿verdad? Lo que le pasa a esta pequeña gran patria es el tema de que los debates fueron decisivos. Si los debates se hubieran realizado en otro momento, puede ser que las encuestas hubiesen marcado de forma diferente, un poco la percepción, son temas de percepción, ¿verdad? La percepción que hubo alrededor del desempeño que realizó doña Lineth Saborío en los debates vino mucho a que ese grupo grande del 40% de indecisos de alguna manera buscara en otras tiendas las posibilidades de a quién apoyar en esta campaña. Y el otro tema importante es, vamos a ver, en comunicación política, no solamente es lo que se dice, sino a veces es más importante lo que no se dice, ¿verdad? El tema de, como algunos medios de comunicación enfilaron las fuerzas y las energías contra la figura, aquí no estoy defendiendo a nadie, ¿verdad? Pero basta sencillamente con leerlo, ¿verdad? Las fuerzas y las energías contra Rodrigo Chávez. Inclusive hoy me llamó mucho la atención la portada del periódico La Nación de Hoy, la forma en que escogieron las fotografías. Solamente el hecho de la semiótica de las fotografías de los dos candidatos, deja mucho que decir de cuál es la posición editorial del medio de comunicación. Entonces, don Rodrigo, hubo todo un ataque hacia temas más de carácter personal que de carácter académicos o de política. Cosa que no ocurrió con José María Figueres. José María Figueres fue un discurso como muy bien estructurado, pero que lo decía una y otra y otra vez, que es muy propio de la teoría política, ¿verdad? La teoría política es decir mucho algo y en algún momento se convierte en verdad. Y era decir lo mismo en la misma forma, con las mismas palabras, con la misma pose, ¿verdad? Con la misma actitud, inclusive el movimiento de manos. Yo le decía a mi familia, vean el movimiento de manos, tipo redentor, ¿verdad? Eso habla mucho. Pero no tocaron temas de carácter personal. Se quiso ver, sobre todo en el debate de Canal 13, realizado por el Tribunal Supremo de Elecciones, quiso ver algunos acercamientos al tema de carácter personal y los cuestionamientos hacia el tema Alcatel y la salida del país y todo el asunto, y se defiende exactamente con las mismas palabras y los mismos discursos. O sea, uno sabe que va a decir exactamente lo mismo una y otra vez. En cambio, don Rodrigo, no hubo cuestionamientos de profundidad, no se le hicieron preguntas sobre propuestas y sobre respuestas, porque como lo hablábamos en el programa pasado, los problemas todos sabemos cuáles son. O sea, no hay que quemarse mucho las pestañas en la universidad para saber cuáles son los problemas. Basta con ir al supermercado y darse cuenta de una gran cantidad de problemas que tenemos en este país. Pero sí se enfilaron, en el caso de Rodrigo Chávez, en temas de carácter personal. Entonces, ¿cuál es el interés que hay en Cuba detrás ahí? Pues el costarricense. A pesar de esa situación, salió a votar tratando de no votar por fundamentalismo de ningún tipo, ni por extrema derecha, ni por extrema izquierda, y buscando más bien un modelo moderado, que es mucho el modelo que presenta José María, que volvamos a tener quien gobierne, volvamos a quien tenga decisiones, y por otro lado, una persona que habla en contra de la corrupción, de bajar el costo de la vida. Entonces, esa fue como la alternativa, que es muy del carácter costarricense, ¿verdad? Partir el ayote por la mitad y no irnos por las, por los extremos. Entonces, creo que por ahí puede pesar un poco el asunto, pero a mí me llama mucho la atención el tema de los cuestionamientos hacia un candidato que iban hacia preguntas de carácter, de propuestas de fondo, mujeres, y otro que iban a cuestionamientos de carácter personal. Y nadie se atreve a salir como de ese esquema. Así es. Bueno, aprovecho para saludar a nuestro buen amigo, el economista Francisco Esquivel, que me manda un mensaje en una precisión que creo que no señalé adecuadamente. Y es que, y tienen por supuesto mucha razón Francisco, los porcentajes de las encuestas no se pueden comparar con el porcentaje de los datos de ayer, porque los datos de ayer son en relación a los votos válidos, no en relación al padrón. Efectivamente, si así pareció, me disculpo, lo que quería decir era... Son temas muy técnicos, bueno, la agradecería a don Francisco por eso, pero son temas... Claro, pero... Con los señores de números no los... No conocen las precisiones. Pero ahí hay una cosa muy importante, que es que, si bien es cierto, el porcentaje tiene una base de cálculo distinta, ahí hay una cosa significativa. Lo que quería resaltar es que en ambas encuestas, de alguna manera, se empieza a marcar una tendencia de crecimiento, ¿verdad? Que al final fue así, que no se pudo medir como resultó, porque como usted bien dice, hay un fenómeno que tiene que ver con los debates, ¿verdad? Y lo interesante en los debates es que ese ataque tan fuerte y directo contra Rodrigo Chávez, de alguna manera pareciera que tuvo el efecto contrario. ¿Verdad? Que es algo... Que eso es lo curioso y lo interesante de estudiar, porque surgen una serie de posibles explicaciones, algunas quizás se puedan formular como hipótesis, ¿verdad? O sea, hay un sector muy preocupado, muy ofendido en relación con este tema de las acusaciones, por las posiciones que ha mantenido don Rodrigo y por este... Interpretan este respaldo como darle la espalda a las luchas, garantías y avances que hay en materia de género y particularmente de no violencia. Pero otros sectores no lo es así, ¿verdad? Incluso hay quienes ya están hablando de comparar a el señor Chávez con una especie de Trump criollo, ¿verdad? Usó la expresión un analista anoche. De alguna manera en el sentido, si recordamos la campaña de Trump, por supuesto que no podemos extrapolar cosas así de buenas a primeras, pero guardando todas las distancias, cuando se hablaba de las acusaciones, todo mundo decía, esto va a enterrar a este hombre. Y ocurrió exactamente todo lo contrario. Totalmente, y aquí hay un fenómeno muy interesante. Eso no quiere decir que para la segunda ronda vaya a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Son cosas distintas. Por otra parte, el tema de doña Linette, Saborío, del Partido Unidad, ¿verdad? La participación de doña Linette en el último debate logra una posición mejor que en los anteriores, pero pareciera que ya no fue suficiente para poder posicionarla adecuadamente. Yo decía ayer que su discurso de derrota fue el mejor discurso de su campaña, ¿verdad? Lamentablemente fue para aceptar la derrota, pero si así hubiese hablado por lo menos la mitad de la campaña, probablemente otro final hubiese ocurrido. Lo que probablemente no deja de ser una sorpresa que valga mencionar es el tema de don Fabricio, ¿verdad? Ayer inclusive, y lo había dicho el sábado, pero ayer fue muy insistente en algunas de las visitas que realizó a los medios, de que no solo iban a ganar, que iban a ganar en primera ronda, por supuesto que entendemos que son expresiones al calor del momento electoral y para generar un efecto entre los electores, pero además hablaba con mucha seguridad de 20 diputados. Y esto lo quiero llegar precisamente, volviendo a Francisco, con lo que hablamos con Francisco hace una semana en relación con la proyección de diputados, que hay que decir que estuvo muy, muy interesante. Y con respecto a Fabricio y a Nueva República, el tema que ya resultaba para algunas personas que quieren ver un poco más y dar más delgado, ¿por qué la doble postulación, verdad? ¿Por qué no, en el caso de Fabricio, por qué no apostó el 100% a la candidatura presidencial si realmente estaba seguro de justamente ese discurso que daba, de que iban a ganar en primera ronda, que iban a obtener una gran cantidad de importantes diputados, y él llevaba la doble postulación? En una entrevista que le hizo Colombia a José María Figueres en el transcurso de la tarde de ayer, le preguntaba a qué opinaba él eso, él decía que ese tema tenían que eliminarlo, porque se veía muy mal en una democracia que un candidato dijera, bueno, pues si no tengo puntería, pego aquí, pego este otro. Entonces, ¿qué realmente es tan seguro? En el caso de Rodrigo, Rodrigo Chávez no llevaba la doble postulación, en el caso de José María no llevaba la doble postulación, pero los demás, de alguna manera, se pensó el tema de que la exposición mediática como candidato me permitía garantizarme un puesto en una curul. Pero eso también es muy interesante, porque esa exposición mediática a la gran mayoría no le funcionó, no le funcionó a Rolando Araya, a Sergio Mena, ¿verdad? A... Bueno, a todos los demás, ¿verdad? A Natalia Díaz. A Natalia Díaz, que era una de las candidatas que se mencionaba con mayores posibilidades. De momento, pareciera que solo Fabricio Alvarado y Eli Fensack, ¿verdad? Son las personas que, digamos, de alguna manera pudieron capitalizar de ese proceso de la doble postulación. Entonces, es una discusión que no basta por sí sola. Igual creíamos que iba a ser un gran impulso para mucha gente y finalmente, estas personas que ya mencionábamos, don Rolando Araya, el mismo Graybin Moya y otras personas quedaron en el camino y no pudieron lograr ninguna de las dos. Aprovecho para, don Alejandro, saludar a Marisol Madrid, que nos manda saludos a ambos y dice, parece que a nivel político el señor Rodrigo Chávez representa una seria amenaza para los objetivos de partidos políticos tradicionales. Cuando fue nombrado por el presidente para asumir el Ministerio de Hacienda, no existía un interés político de atacarlo personalmente. Pero fue muy interesante cómo el voto silencioso lo posicionó en una segunda ronda a pesar de sus constantes ataques en los diferentes debates y algunos medios de comunicación, ¿verdad? Y que esto es de alguna manera el tema de fondo, igual que con don Fabricio, ¿verdad? Don Fabricio marca, y creo que lo habíamos hablado aquí también, una diferencia dramática en su desempeño, en la elección del 2022 y en la elección del 2018, ¿verdad? Quizás haya ahí un sacrificio también de espontaneidad, ¿verdad? El Fabricio del 2018 era mucho más espontáneo, más ¿verdad? Menos ensayado, digamos, y el del 2022. Perdón, Jorge, inclusive la misma esposa. Correcto, que en esta campaña prácticamente estuvo invisible. Sin embargo, él había estudiado, preparado muy bien sus argumentos e iba con una postura, digamos, sólida. Pero alguna gente le reclamaba que no era el Fabricio que sus seguidores gustaban, ¿verdad? Que lo que le gustaban más combativos en temas de la familia, de la ética, de la moral, y algo parecido, alguna gente, no por el fondo, sino por la forma, le reclamó también a José María Villalta, que no era el José María Villalta de hace ocho años, sino que dijo alguien por ahí. El menino que esperaba. Exacto, exacto, sino que era una versión light de sí mismo, ¿verdad? Usted lo vio así también. Así, exactamente igual. Usted usó una frase que me parece muy interesante, que es el de las posturas ensayadas. Me parece que hubo todo una reingeniería a nivel de manejo de imagen muy importante. Se dio cuenta que todo el la figura de los pastores, de Ronnie Chávez y estos pastores que al final de la campaña del dieciocho, de alguna manera vinieron a marcar el tema de la decisión que podía tener el electorado costarricense, y esta vez no lo vimos rodeado de esas figuras, lo vimos muy mesurado, como lo decía, me llamó mucho la atención al tema de que inclusive citando al Papa. Hubo un detalle muy interesante que no lo pude grabar, no lo pude grabar. Hubo un momento en el debate, ese tema que hablábamos de las posturas ensayadas, en el debate de Repetel, hace una exposición, ya al final del debate comienza Fabricio hacer una exposición, leyendo un documento que tenía y por la rapidez con la que lo estaba leyendo y seguramente porque no lo había revisado de previo, va leyendo sobre el canal interioseánico y dice y nuestro candidato se ha reunido en algunos momentos con como que nuestro candidato, él es el candidato, era un documento hecho para terceros y él lo presentó como si lo leyó tal cual, en primera persona y lo leyó tal cual, uno decía por Dios, justamente aquí demuestra el ensayo tan terrible, la falta de espontaneidad, la autocensura, en la cual tuvo que verse él y Merlo, que fue lo que de alguna manera ayudó muchísimo para la toma de decisión al final, en contra, que me parece que más bien le resultó un tiro casi en el pie, porque era un candidato muy diferente a lo que se ha visto en el 2018, el del 2022, con las ideas básicas de la familia y de la protección de lo que consideraban ellos que era lo pertinente, pero ya no con aquella explosión de temas y de volúmenes y de radicalidad, que fue lo que lo posicionó en el ideario y en la mente de una gran cantidad de costarricenses durante la campaña la campaña anterior, para mí fue demasiado, demasiado, con Villalta, verlo a él en las, en las, en los debates, de alguna manera tenía ese ímpetu, pero el discurso sí era mucho más limitado. Más moderado, sí. Patricia, Patricia Mora sí no, no, no era más moderado, ¿verdad? En los discursos que dio, él sí, él sí era bastante, era como tener personas diferentes. Correcto. Aprovecho para saludar a Efraín Camacho, a quien le mandamos un, un afectuoso saludo, dice buenas noches ante la caída de doña Lineda en el resultado asociado a lo detallado en las encuestas, comparado con el número de diputados que obtiene la unidad, decae su imagen, pero no la del partido, ¿verdad? Le agradecemos mucho, Efraín, este comentario, porque hace un análisis interesante, y justo eso quería preguntarle, ¿por qué se da, verdad, ese, esa disminución en el apoyo, pero al contrario, y ya vamos a hablar de los diputados en detalle, y aprovecho solo para mencionar y agradecer a don Álvaro Orozco, que dice, el señor Rodrigo Chávez y Figueres, parecen competir contra familia y vida, y proestatismo sin llegar a ser el FA, y sí variantes del PAC. Muchas gracias a don Álvaro, que además esta es un argumento que se está usando ahora también, ¿verdad? Que es que esa desaparición del PAC, por lo menos en este escenario, migra hacia Rodrigo Chávez, aun cuando algunos de los datos de los cantones que tradicionalmente han sido más cercanos al PAC, Moravia, Montes de Oca, Curridabar, ¿verdad? Que no son los únicos, pero digamos como un elemento representativo, que hace cuatro años fueron decisivamente votos a favor del PAC, esta vez no lo fueron, y más bien, digamos, favorecieron significativamente al Partido Liberal Progresista, no tanto así, al de don Rodrigo Chávez. Pero bueno, ya no lo voy a hablar. No, 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 que tengamos esa conversación. El tema que hablábamos de que la Asamblea no va a ser lo segmentada que creíamos, ni ese mosaico de partidos, sino que va a ser seis agrupaciones con ideologías que ya han estado ahí, ¿verdad? Bueno, grupos que representan ideas que son ya tradicionales, digamos, dentro de la Asamblea, la Asamblea Letiva. Lo que a mí me llama la atención es, por ejemplo, el tema de el quiebre del voto, con respecto dentro del mismo Liberación Nacional, ¿verdad? Liberación Nacional, decía aquí muy bien nuestro invitado la semana anterior, que es un partido hoy día pequeño, pero sólido, compacto, ¿verdad? Con una maquinaria electoral que sigue siendo fuerte, pero sin un apoyo electoral. Tradicionalmente, Liberación Nacional tenía el cuarenta por ciento y por eso no tenía que ir a segundas rondas. Hoy día, Liberación Nacional tiene el veinte por ciento, no solamente porque hay un desencanto, sino que porque su electorado tradicional murió, ¿verdad? Y no han logrado ideológicamente encantar a las nuevas generaciones, que el PAC sí lo logró, logró capitalizar todas esas nuevas generaciones, sobre todo con la figura del cambio propuesto por, Dios mío, por, y fue profesor mío de la universidad, don Jorge, ayúdeme, por favor, se me fue el nombre, del presidente, el candidato del PAC, antes de Carlos Alvarado. Ah, don Luis Guillermo Solís. Don Luis Guillermo Solís, qué pena. Sí, sí, sí. Fue un lapsus. Toda la propuesta del cambio de Luis Guillermo Solís y sobre todo la propuesta de derechos humanos que hizo Carlos Carlos Alvarado, ¿verdad? Logró capitalizar todo ese nuevo grupo de elector que se mueve en redes sociales, que tiene una comunicación diferente, que no le gustan los políticos tradicionales, que hoy día sigue estando huérfana, porque a partir de esta desaparición temporal del PAC, no lo, vean que no lo logra capitalizar. Liberación Nacional sigue teniendo ese 20%, que es su colchón tradicional, y un poquito más, para llegar al 27%, ¿verdad? Pero no logró capitalizar, no logró llegarle, a pesar de todos los en vivos, los Facebook Live y la presencia en Instagram y en Twitter, no logró encantar a todo ese nuevo electorado, que desea un cambio, que desea gente nueva, que desea realmente propuestas, toda esa juventud que se encuentra en gran parte dentro del grupo de desempleados, mujeres que se han visto afectados por la pandemia, en las propuestas de liberación, y de alguna manera, de Rodrigo Chávez, en este momento, no encontraron, no encontraron respuestas. Entonces, ahí está un poco la razón de este abstencionismo tan alto, que aquella, aquella importante grupo de electorado que capitalizó el PAC, hoy día se encuentra casi en la ofandad, ¿verdad? Sí, sí, porque pareciera que en esa primera ronda, efectivamente, pudieron haberse decantado, no tenemos aún los números finales, pero pudieron haberse decantado, como decíamos, o por don Eli Feinzak, o por don José María Villalta, inclusive por la unidad, recordemos que había gente que llegó al PAC de la unidad, o por cualquier otro candidato o candidata. Lo cierto es que no fue un movimiento homogéneo, no fue que todos y todas se fueron juntos para un lado o para el otro, pero independientemente de eso, bueno, ahora para la segunda ronda parecieran no encontrar con tanta facilidad un alero bajo el cual abrigarse. Y como nos decía Efraín, que creo que eso es muy interesante de rescatar, bueno, hay una variación en el apoyo a la candidata, pero no necesariamente el partido. El partido tiene una, de hecho, es, si los números se mantienen hasta hoy, como hasta hoy, sería la segunda fuerza en la Asamblea Legislativa, el Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Que ahora es una discusión de cuál es, de menos grande o de relativamente menos pequeños, pero no es un tema despreciable para un partido, que recordemos bien, estuvo prácticamente en cuidados intensivos. Sí, y vemos cómo hubo un apoyo hacia el partido más que hacia la candidata, ¿verdad? Es el tema con la Unidad Social Cristiana, donde la gente busca y se siente acuerpado, acompañado en el histórico, en el tradicional Partido Unidad Social Cristiana, sin ninguna de sus figuras, sin ninguna de sus figuras, porque Rafael Ángel Calderón sabemos que emigró al republicano, Miguel Ángel de Rodríguez se ha mantenido muy a la, a la, fuera de la, de la, de la vida política, y, y don Abel Pacheco, que a pesar de sus, sus apoyos a doña Linet, pues bueno, no logró capitalizar hacia la figura de la candidata, pero sí hacia el partido, ¿verdad? Eso es un resucitar del partido, que, como lo dijo bien, muy bien don Miguel Ángel Rodríguez, tendrá que hacer todo un cambio importante para poder no, no desaparecer, porque ese es un segundo aire que se le da de voto de confianza hacia el partido, pero no hacia la candidata. El que, que los miembros del Partido Unido Social Cristiana tendrán que hacer la lectura respectiva para poderlo sacar adelante. Cosa que me parece, me parece, Jorge, que las, las cabezas de Liberación Nacional no han hecho esa lectura, ¿verdad? Porque están apostando a la figura de, de José María Figueres, conociendo todos los bemoles que, que tiene, todos los cuestionamientos que hay alrededor, inclusive hoy hubo una nota de la, de la BBC que hablan de un, que el, el balotaje costalicense será entre un candidato expresidente cuestionado por corrupción y, y un, y un ex ministro de Hacienda cuestionado por temas de, 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 de malos comportamientos sexuales, ¿verdad? Entonces, Liberación Nacional tiene que hacer, me parece, presentar figuras nuevas, no recurrir a esas, a esas figuras tradicionales, porque el desencanto de Liberación me parece a mí que va alrededor de la figura del, del candidato, que es una lectura que no, que no pudo hacer el partido o el liberacionismo o la base de hueso colorado de de liberacionismo. Ahora, muy interesante ahí, porque hoy en en Repretel, me parece, le preguntan a don José María Figueres que, eh, que él obtuvo, números más, números menos, bueno, él no, el Partido de Liberación Nacional, tuvo una convención en la que reportó alrededor de cuatrocientos treinta mil personas participantes, y que, y que ayer, don José María Figueres obtiene cuatrocientos noventa y siete, quinientos mil votos, para hablar en en números redondos, ¿verdad? Entonces, Randall Rivera le decía, siempre se ha dicho que el gran problema de José María Figueres es que no puede crecer, o que no puede crecer lo suficiente, y desde la convención hasta hoy, usted ha logrado alrededor de sesenta mil votos más, que le sirvieron para quedar de primero, pero no necesariamente para ganar. Él insiste en que eso no es cierto, que que no es que él tenga un techo, ni mucho menos. Claro, cualquiera podría decirme, bueno, ¿pero qué importa? Ganando por un voto gana, en la segunda ronda, ese no es el tema, el tema es un tema de respaldos, que tiene que ver con algo que usted planteaba al inicio, que tiene que ver con la legitimidad de ese gobierno, ¿verdad? Porque los problemas que enfrentan no son pocos, y si además no llega con el respaldo suficiente, y a eso hay que sumarle, bueno, en el caso de liberación, si mantiene sus dieciocho diputadas y diputados, pues bueno, tendría una fuerza relativamente mayor, ¿verdad? Pero no es suficiente, necesita al menos diez más para construir mayorías. Entonces, ese es un tema que no hay que pasar por alto. Definitivamente. Vemos que nuevamente que el colchón de liberación sigue siendo el mismo, y es el que está recurriendo la figura de José María, y fueron los que salieron, aparentemente, los que salen a votar por él en la convención, que salen a votar acá. Ok, en el tema de la segunda ronda, que era un tema que él apostaba no ir, insistió mucho en ganemos esto hoy mismo, Costa Rica necesita empezar a trabajar mañana. Todo el discurso este que daba José María de la Lucha, que lo vimos todos, como acostumbramos, llorar normalmente, parece que no le funciona tanto, porque el tema es que qué ocurre con todo este electorado alrededor de la figura, alrededor del Partido Unidad Social Cristiana, del Liberal Progresista, y de los otros grupos, sumados al, al, con una posibilidad de sumarse al, a, a, a Rodrigo Chávez, le podrían pasar muy por encima. Dan el, el tema de la legitimidad lo importante que resulta, sobre todo en temas de democracia. Desde la administración de Abel Pacheco, inclusive anterior, creo que Abel Pacheco, veníamos con el tema de la reforma tributaria que era necesaria en este país, se hablaba de la reforma y todos los gobiernos presentaban proyectos de, 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 de reforma tributaria, creación de impuestos, cambio en impuestos, y chocaban contra paredes. Le pasó a, a, a Laura Chinchilla y a, y a Luis Guillermo Solís. El peso tan importante, la legitimidad de aquel casi millón y medio de costarricenses que, que salieron a votar en segunda ronda por Carlos Alvarado, le permitió tener un margen de acción muy importante, una asamblea legislativa donde el partido de gobierno no ella, no era mayoritario, y sacar adelante esa, esa reforma tributaria. Con una participación importante en ese momento del excandidato de la Unidad Social Cristiana de, de Rodolfo Pisa, pero salió adelante, era un tema de legitimidad. ¿Qué ocurre acá es con, si llega un gobierno, ya sea don José María Figueres o Rodrigo Chávez, con, con, con cuatrocientos mil votos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ese tema de legitimidad? ¿Con qué peso puede llegar sus proyectos de ley a la asamblea legislativa y además con una fracción de gobierno, ya sea de Rodrigo Chávez o de Liberación, que va a tener que sentarse a negociar con los demás partidos y van a pedir cuotas de, de, de participación y y y de, y de, de margen de decisión en sus proyectos en forma muy importante, muy grande. Entonces, esto cuestiona de alguna manera el, el, el modelo de la democracia que tenemos, que si bien no, no es perfecto, nos ha funcionado bastante bien, pero siempre tiene aspectos, aspectos de mejora, donde es absolutamente necesaria la participación del, del pueblo costarricense y ojalá que no sea, diciendo que vamos a ir a votar por el, por el menos malo, ¿verdad? Porque con eso no resolvemos nada, más bien agravamos la situación, no puede ser que, que entre cinco millones de costarricenses no, no logremos sacar buenas personas con, sin cuestionamientos y con, y con currículos no solamente académicos, sino que profesionales y personales impecables. Hay muchísimo costarricenses así, pero bueno, estamos hablando de, de temas casi que de elegir el, el menos malo y personas cuestionadas, ya sea en el plano, en el plano ético, personal o en el plano ético a nivel de su ejercicio en la función pública, pero bueno. Entonces tenemos, tenemos un candidato, un candidato que va a tener, o un par de candidatos que van a tener que llegar a negociar, y ya vimos, lo sabes hoy, donde habría que, donde él decía, abría las puertas a los demás partidos y decía que no tenía un equipo de gobierno todavía formado, no tenía definidos los puestos y que abría las puertas para los demás. Ahí está abriendo estrategias justamente para comenzar a tender puentes hacia esas alianzas que requiere para poder capitalizar esos votos que obtuvieron en forma tan importante, el segundo, el tercero, el cuarto lugar que quedaron en esta, en esta campaña, porque todo parece que Liberación no va a poder subir de ese, de ese, de ese margen que ya obtuvo en la convención y en la primera ronda. Bueno, estamos en el mundo de las siete, les agradecemos mucho que estén aquí compartiendo con Alejandro Ugalde y con Jorge Rodríguez sobre estos temas, hoy hablando precisamente del resultado de las elecciones de ayer, seis de febrero, son muchos los temas y creo que el recorrido que originalmente iba a ser hasta el seis lo vamos a tener que extender porque va a haber segunda ronda, entonces por lo tanto vamos a seguir hablando de una u otra manera sobre los temas de cara a esa segunda ronda y creo Alejandro que que vamos a tener que dejar para un segundo momento el tema de las diputaciones, no porque primero dando tiempo que se confirme y segundo un poco para analizar cómo puede ser esa conformación, ya no sólo en términos de personas y partidos, sino de ideologías, intereses, ¿verdad? Conocer un poco más a esas personas que fueron electas y llegarán a la asamblea, me parece que hay tres puestos en disputa, si no entiendo mal, ¿verdad? Que hay que esperar al conteo, pero ya de ser así, tres o cuatro, digamos que alrededor del de cincuenta y tres, cincuenta y cuatro puestos ya estarían definidos con sus respectivos partidos. Pero en estos últimos minutos, ¿qué quedan? No quisiera dejar que comentáramos, bueno, ¿cómo ves las perspectivas de las alianzas o no de cara a la segunda ronda? ¿Verdad? Teniendo claro que las alianzas muchas veces pueden ser cosméticas, ¿verdad? Vos y yo somos candidatos y vos vas a la segunda ronda, yo digo, apoyo Alejandro y la gente que votó por mí no necesariamente va a ser candidato. O todo lo contrario, ¿verdad? La gente va a ir a votar sin necesidad de que quien había sido su elección en la primera ronda lo invite a eso, pero no deja de ser también simbólicamente importante la adhesión de ciertas figuras y como decías ahora, que cuando se pregunte por equipos, la gente pueda decir, bueno, vamos a traer a la persona tal de tal partido, de tal otra, a integrarse a esta campaña. ¿Quién crees que pueda tener más facilidades o dificultades para construir esas alianzas y eventualmente con quiénes? A mi limitado saber y entender, don Jorge, y creo que usted nos puede ayudar más en esa parte, pero viendo un poco la forma en que construyó los equipos de campaña, en el caso de Liberación Nacional, donde se cerró puertas a precandidatos con los cuales se presentó, por ejemplo, el caso de Orlando Araya, donde Orlando Araya lo manifestó, ¿verdad? Y fue la razón por la cual se salió nuevamente de Liberación Nacional, fue justamente porque le llegó a pedir el primer lugar de la diputación por San José a José María Figueres, y José María Figueres ya tenía su candidato, que le interesaba más la alianza con los Arias, que con Rolando Araya, y le ofreció, cosa que no es de menos importancia, menos en este momento histórico, el Ministerio de Educación Pública, que no entendemos por qué, ¿verdad? Pero se lo ofreció a Rolando Araya, porque hoy es un ministerio estratégico fundamental, estamos hablando del futuro de este país a corto y a mediano plazo. En cambio, la construcción del partido que lidera Rodrigo Chávez es, de alguna manera, me parece un partido construido a partir de alianzas y de intereses y de personas que se han ido sumando, no solamente porque es una figura nueva que necesita abrir las puertas a que más gente cada día se sume, sino que las características del candidato que sabe que solo no puede construirlos y a partir de la misma alianza con doña Pilar Cisneros, parece que va a ser va a ser la tónica. Que quieran unirse es diferente, que quieran unirse es otro concepto y es otra idea muy diferente, pero por lo menos la forma en que nació el partido en el 2018 es un partido donde tiene las puertas abiertas a diferentes tipos de grupos, diferentes tipos de personas que quieran proponer o quieran tener participación en la vida en la vida política, no así en liberación, donde sabemos que tiene una estructura muy constituida, muy cerrada, con personas con grandes intereses de mantenerse en el partido. Ayer vimos, por ejemplo, en la plaza pública que hizo en el hotel José María Vigueres, vimos diputados y diputados, eran muchas caras conocidas, de gente que está acostumbrada a vivir de la política y seguir viviendo de la política. En cambio, por el otro lado, si bien habían figuras conocidas, es una estructura que no está tan cerrada, por lo menos, por lo menos no todavía. Entonces, todo parece indicar que el tema de las alianzas se le va a dar más natural a Rodrigo Chávez que a José María Vigueres. Evidentemente, evidentemente es una situación que no puede menospreciar y que no puede, no puede considerar como de menos importancia, ninguno de los dos candidatos. Y algo muy importante que usted decía, en política el tema de las alianzas es un tema casi que, casi que es un protocolo de educación lo que se da, porque el candidato del partido que no logró los votos que esperaba, por algún tipo de afinidad o por algún tipo de acuerdo, le va a dar ese apoyo al candidato que sí tiene posibilidades. Pero los electores, el electorado se siente libre al final de cuentas de votar por quien quiera y por quien en el momento le presenta algún tipo de respuesta a sus necesidades diarias y crea que tenga posibilidades de mejorar su calidad de vida. Pero sabemos que realmente el tema de las alianzas es un tema más más que una elegancia política, a menos de que haya realmente un interés por participar en la fórmula, en la fórmula del gabinete, que en la Costa Rica reciente fue una propuesta de Carlos Alvarado ya siendo presidente electo, que no funcionó muy bien, que muchos otros partidos no quisieron hacerlo porque justamente estaban viendo a la siguiente elección, hacia el 2022, y sabían que el éxito o el fracaso de la administración Alvarado Quesada se los iban a cobrar a ellos, un poco lo que le pasó a la figura de Rodolfo Pisa. Digamos que se la achacó y se le señaló en muchísimos momentos el haber participado de la administración de Carlos Alvarado. Que triste tener que hablar de fracasos o de éxitos de una administración porque al final de cuentas estamos hablando del porvenir de un país y de una sociedad y más que más allá de eso, de seres humanos. Ahora, no hay que perder de vista, perdón la interrupción, de que de alguna manera la elección, como decía alguien por ahí, es de alguna forma un referéndum sobre el gobierno, ¿verdad? Lo hizo bien, lo hizo mal, nos gustó, no nos gustó, que puede ser, como todo en la vida y en política subjetiva, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo su resultado es consistente, ¿verdad? La gente en este caso podría, hoy leí un texto de alguien que dice que fue muy injusto el electorado con el PAC. El problema es que pareciera que los electores no están para hacer justicia, sino para tomar decisiones, ¿verdad? De algo que les gusta, no les gusta, les conviene, no les conviene, les parece, no les parezca, aún cuando se arrepientan. Y lo que pareciera que hay muy claramente es una sanción en extremo fuerte el PAC, ¿verdad? Que podríamos analizar muchas razones que pudieron haber influido, pero como usted decía al inicio, pasó de una fracción de 10 diputadas y diputados, que ya era relativamente pequeña para un partido en el gobierno, a una fracción de nada, ¿verdad? Ya no tiene diputados ni diputadas. Y eso genera una expectativa muy fuerte internamente y también que podría pasar. Y algo que me llama la atención, el viernes después del, porque lo mismo está ocurriendo con el PAC, que está muerto, que tal y cual, y en política, como siempre decimos, los muertos que uno mata gozan de buena salud. Pero veamos el caso de Rodrigo Chávez, o sea, el viernes circularon una enorme cantidad de memes con la esquela de Rodrigo Chávez, de que estaba enterrado, que no sé qué y no sé cuánto. Y ese voto silencioso, como decía Marisol, pareciera que se encargó de corregir a quienes así pensaban. Así que la perspectiva de cara a la segunda ronda sigue siendo aún por escribirse. Aún por escribirse, y estoy seguro que va a ser de mucho más sorpresas, inclusive, que esta primera ronda, porque realmente puede ser que ocurra aquello que es absolutamente cosa que en política puede pasar. Y con respecto al tema del PAC y del Partido de Restauración Nacional, los costarricenses si bien somos muy severos para de alguna manera castigar a aquellos gobiernos en los cuales no se responde a las necesidades inmediatas, también los costarricenses tendemos como a olvidar con gran facilidad. Pero bueno, vea que a la Unidad Social Cristiana le ha costado muchísimo, muchísimo recomponerse, muchísimo levantarse, muchísimo volver a sus años de gloria, porque bueno, hubo una desbandada, el mismo Eli Fensay fue parte del Partido de Unidad Social Cristiana. Entonces, vamos a ver qué ocurre en el mediano plazo, porque don Ricardo Jiménez decía en Costa Rica un escándalo no dura más de tres días, puede ser que dentro de cuatro años sea otra la posición que tengamos, porque vamos a preocuparnos por lo que hizo y no hizo el gobierno de Turo. Pero qué terrible, y un poco termino con esta frase, que los gobiernos vengan a ensayar, a ver si saben o si pueden hacer las cosas, cuando un país necesita todos los días trabajar y comer, y no es un poder hacer, sino es que hay que hacerlo, y esos gobiernos a veces dicen bueno, no lo logramos, sí lo logramos, se logró a medias, y la gente todos los días tiene que salir y comer y trabajar y estudiar y procurar ser lo más feliz que se pueda. Entonces, esperamos que el pueblo de Dios, el pueblo de Costa Rica, que la voz del pueblo, la voz de Dios, realmente termine tomando la mejor decisión informada, estudiada, consciente, de entre las dos opciones que tenemos, cuál es la que realmente nos va a funcionar, porque no podemos seguir con improvisaciones de ningún tipo, porque es mucha de las necesidades y el hambre que está pasando, una parte importante de Costa Ricense, ¿verdad? Aquí doña Eva Linchen, a quien saludamos muy cordialmente, le da plena razón don Alejandro, dice, así es, no se puede improvisar, y efectivamente, ¿verdad? El riesgo de la improvisación, y yo siempre pongo el ejemplo, si a uno le preguntaran si se quiere montar a un avión en el cual el piloto está prendiendo, probablemente ninguna ni ninguno de nosotros se subiría a ese avión jamás, excepto que fueron una situación de extrema necesidad, pero a veces parece que en materia de decisiones políticas y decisiones económicas, ahí no importa, escogemos a alguien que no necesariamente esté preparado, y hay muchos criterios para pensar en esa preparación y en esas capacidades. Y volviendo a esa metáfora, el problema a veces no es montarse con alguien que está prendiendo, que pasa si nos montamos con alguien que ya demostró que no sabe manejar el avión, ¿verdad? Sí, 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 son, o sea, la podemos ir complicando. Sí, 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 yo recuerdo, sí, o sea, es complicado. Pero bueno, sin duda nos va a faltar tiempo, hemos hecho el planteamiento para seguir este recorrido de aquí a la fecha de las elecciones, vamos a hacer varios programas sobre este tema, y bueno, les agradecemos muchísimo que estén participando del programa con sus comentarios, con sus ideas, y acompañándonos cuando tengan temas, sugerencias, ideas, perspectivas, personas con quienes conversar, bienvenidas y les agradecemos muchísimo. Marcela Cambronero, Avendaño, dice, un país necesita que los gobernantes dejen al país mejor de lo que lo encuentran, es su deber y responsabilidad, por eso se eligen. Así es, doña Marcela, muchas gracias. ¿Me permite un comentario pequeño? Por favor, por favor. Durante la colonia existía una figura jurídica que se llamaba el juicio de residencia, que eran los gobernantes, una vez que terminaban su administración, los llamaban y los sentaban en el centro del pueblo, y la gente le comenzaba a pedir cuentas de lo que habían hecho. Y si no lograban realmente justificar las razones de por qué sus buenas o sus malas decisiones, al final podían ser hasta pedreados por el pueblo, ¿verdad? Sin llegar a esa figura extrema, deberían realmente nuestros políticos, y me parece que ya no existirían papeletas de 25 candidatos, deberían nuestros políticos dar cuentas al final de lo que hizo y responder con su patrimonio y con su, inclusive, libertad personal, ¿verdad? Porque aquí al final termina todo el mundo, se va para su casa, el barco a veces queda haciendo aguas, y se van con una pensión a dar clases a universidades en el exterior, y nosotros haciendo aguas en el pueblo costalicense, a los que salimos a trabajar todos los días. Entonces, con las distancias del caso, creo que es importante crear un sistema donde... De apedramiento público. Algunos le pueden tomar la idea muy en serio, así que... Así que eso lo vamos a dejar planteado como un tema histórico. Sí, la figura del juicio de residencia existía, ¿verdad? Ok. Bueno, quiero antes de despedirnos, saludar a la periodista doña Gilda González, que nos ha planteado ahí que buenísimo tema, un saludo muy afectuoso para doña Gilda. Gracias, doña Gilda. Y para todas y todos ustedes, agradecerles que nos hayan acompañado, ya se nos vence el tiempo, y siempre tenemos la tentación de seguir, pero vamos a ser respetuosos para evitar que alguien nos apedre. Así que agradecerles mucho por su compañía, invitarles para que estén aquí la próxima semana, y nos acompañen en lo que queda de este recorrido hasta el 3 de abril, donde habrá una decisión. Don Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge, a usted y a nuestros amigos y amigas por acompañarnos, y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Así es. Buenas noches a todas y todos. Gracias. Gracias.